Nuestro país no está aislado de los recientes fenómenos migratorios en Oriente Medio, África del Norte y Centroamérica. Ante estas situaciones, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, de la Vicerrectoría de Docencia, y la Red para el Diálogo entre Ciencia y Religión, REDICIRE, organizaron el conversatorio llamado ¿Por qué debería abrirse la sociedad costarricense a recibir refugiados? Frente a los procesos de globalización que vivimos, realmente no hay una sensibilidad social ni cultural para que realmente veamos con muy buenos ojos a los migrantes que por diferentes razones están un tiempo acá en Costa Rica. Una vez que un refugiado adquiere el estatuto de refugiado en un país, todavía viene algo que es tal vez más complicado, que es integrarse culturalmente, socialmente, económicamente a ese país, entonces por eso la pregunta de esta actividad es muy importante. Además de huir de su país y enfrentar la discriminación social en el lugar de destino, las personas refugiadas encuentran dificultades en la integración económica y el reconocimiento de sus derechos laborales. Otra problemática es la duración de la tramitología para que se valoren sus solicitudes de refugio, una responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces existen trabas de carácter burocrático en este momento para el trámite, no solamente de solicitudes de refugio, sino también para otra gran cantidad de trámites de extranjeros en el país que quieren regularizar su situación. Y ahí hay un problema importante y tiene que ver con asuntos presupuestarios y al final también con el problema fiscal del país. El conversatorio propició un espacio de diálogo entre la academia, el estudiantado, el gobierno e integrantes de la Iglesia Luterana Costarricense.